Bueno, como bien pone en el título, vamos a hablar de cómo desarrollo yo React, con React. Tengo una mala y una buena noticia. La parte mala es que os engaña un poco con el título, ¿vale? Tiene esto mucho más de cómo desarrollo que de la parte de con React. Todos los ejemplos de código están en React, pero no es la parte importante, ¿vale? La parte importante es las ideas y las tácticas que utilizo para desarrollar cualquier SBA, ¿vale? Dicho esto, va a ser todos los ejemplos con React. Eso sí, es verdad. Vale, esa era la noticia mala. La buena es que no veo con las luces, así que si me queréis tirar algo no sabré quién ha sido. Así que si os engañó mucho con la parte del título, se tiró libres. Gracias. Lo han dicho mil veces, pero yo que además trabajo dentro de Plain, más gracias aún a Plain, porque me parece un regalazo de contenido y de conocimiento. Y a la gente que nos gusta estar bicheando todo el día, leyendo los últimos juegos, tal, estos eventos a mí me encantan. Así que gracias. ¿Quién soy yo? Soy Carlos, Carlos Bastos. Trabajo en Plain, como he dicho antes. Y yo programo toda mi vida. De hecho, mi familia también programa, como padre y abuelo. Con lo cual, me es casi más natural hablar con un programa que con personas. Una frase importantísima y un concepto que llevo a lo largo de mi vida dándome cuenta que tiene más y más importancia. Cuéntame y olvido, enseña mi recuerdo, involúcrame y aprendo. Todo lo que vamos a ver hoy, si no lo practicáis, no lo ponéis en contexto, no vale de nada. ¿Vale? Con lo cual, practicar todas estas cosas, probarlas, analizar vuestra situación, vuestro proyecto, si encajan, si no. No lo toméis todo como cosas que tenéis que utilizar, porque no, hay que pensar. ¿Alguien sabe qué es esto? Sí, exacto, los mundos de Yuppie. Dejo vuestra relación con lo de antes. Dejo en vosotros que digáis, ¿esto ha sido los mundos de Yuppie o estos son patrones tácticos que me ayudan de verdad a desarrollar S&P? Dicho esto, ¿vale? Para cumplir mi misión, ¿vale? Desarrollar una SDA, es mi misión. Con unos principios, un código de conducta, un código de conducta que es necesario para alinearme, para conseguir los objetivos. Tengo una estrategia, ¿qué es lo que voy a hacer? Y luego tengo unas tácticas. El foco de la presentación está en las tácticas, ¿vale? Aterrizadas con RIA. Un cambio de batalla, ¿vale? Para los que no lo creáis, esto creo que es Warhammer. Y la misión es ganar la batalla. La misión, en un mundo cambiante, importantísimo cambiante, porque la naturaleza de los cambios viene de diferentes focos. Nosotros siempre decimos, jo, es que el de funcionar me ha cambiado todo. No, no suele ser funcionar. Cambian las leyes, cambian las herramientas, fringos que utilizamos, cambia todo alrededor del software que estamos construyendo. El cambio es de lo más importante a tener en cuenta, porque condiciona un montón de tácticas que luego utilizamos. Construimos una SPA, ¿vale? La naturaleza de SPA, ya las conocemos aquí probablemente todos. Sobre todo, para mí, lo más importante es que optimizan los recursos, la ejecución centralizada, descentralizada, dónde suceden qué cosas, con mucho más criterio, ¿vale? Un render de una vista que sucedan 15.000 renders para mis clientes en el servidor, no tiene mucho sentido. Ahora se lleva la vista y ya está, a cada uno de ellos. Y de forma rápida y segura, porque estamos en un mundo que si no entregamos las cosas lo más rápido posible, y probablemente el negocio nos lo esté recordando día a día, probablemente perdamos oportunidades de ganar dinero o dejemos de perderlo o desaparezcamos. Con lo cual, cuanto antes entregamos las cosas y de la forma más segura, mejor. De hecho, lo mejor del mundo sería poder preparar el código exactamente de producción de mi cliente y ya está, y que le llegara cuanto antes. Porque ahora le está resolviendo un problema de negocio, un problema de automatismo de un proceso de negocio. Y si fuera de forma segura y nos dejara una trazabilidad y demás, y todo lo que ganamos haciéndolo con nuestro proceso de desarrollo, lo haríamos ahí. Principios, el código de conducta militar. Muy resumidamente, eficacia y eficiencia. La eficacia tiene mucho que ver con la calidad, ¿vale? No somos eficaces si llegamos a una solución y no tiene calidad, porque como estamos en un mundo que cambia y está evolucionando, pues no vamos a poder luego ni modificarlo, ni mantenerlo, ni entenderlo. Y es eficiente hacerlo con la celeridad que nos pide el mercado. Estrategia, eliminar el comandante. Eso es lo que vamos a querer hacer para ganar la batalla. Aquí tenemos estos seis puntos. Al final aquí necesitamos productos replicables que podamos versionar y probar en diferentes contextos, tener diferentes entornos de versiones, etc. Esos entornos tienen que ser replicables para poder recrearlos desde el post de trabajo a un desarrollador, por ejemplo, para saber exactamente qué sucede. La anatomía coherente. Dentro del sistema... ¿Se oye el pitido de ser, verdad? ¿Darse, perdón? No es cierto. La anatomía coherente. Eso tiene que ver con la estructura que tiene el sistema internamente y con el nombre y dónde están, qué cosas y cómo se llaman. La manualidad y modularidad tiene que ver con el sentido, ¿no? Que cada una de esas pequeñas piecitas, qué son lo que hacen, para qué sirven y si están desgranadas en funcionalidades que sean mantenibles para nosotros. Aceptar cambios. Hemos hablado del cambio, no hace falta ni explicar esto. Que detecte pronto los errores, como estamos en un mundo competitivo, cuando antes detectemos los errores, antes los solucionamos y aportamos valor al cliente. Y evitar el deterioro. Que principalmente, pues ya conocéis todos, el tema de inmovilidad, fragilidad, viscosidad, etc. Tácticas. Aquí es donde empieza la charla de verdad. Eso es para poner en contexto. Las tácticas que utilizamos. Esta es la primera que utilizo en todos los proyectos de tipo SPA y también con Rial, obviamente. Que es la infraestructura en contenedores. Ya no hubiera sido el primero que hablé de contenedores. Ni el último de hoy. Pero esto es lo que hacemos. Tenemos dos imágenes. Una para desarrollo, con volúmenes de docker que compartan la estructura, la base de código para poder ir tocando cambios y se refresquen y demás. Y con web app de server dentro del container que nos sirva la web donde estamos visualizando todo lo de la SPA. Además de eso tenemos la imagen de producción. Que aparte de tener una build multi-stage de docker, que primero hace los pasos de compilación que haría el agente típicamente. Aparte de eso, cuando termina ese proceso de construcción, crea otra imagen de docker que es la que sirve los estáticos con un express o un engines o lo que sea. Importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque estamos, como ya os han puesto cien veces, eliminando la variable en torno. ¿Vale? Tenemos exactamente lo mismo, las mismas dependencias, las mismas versiones y configuraciones en todos los proyectos. Y además, la facilidad del onboarding. Hace poco hemos tenido que pedir ayuda a un compañero para entrar a un proyecto en el que estamos. Y es tan sencillo como que tenga docker. Porque se baja el proyecto, run, docker compose, fuera. Levantado todo. No se tiene que instalar la versión de no sé qué, ni no sé cuánto. Siguiente práctica. Utilizar la aproximación de arquitectura web componentes. Esto tampoco es nuevo, sonará a muchos. Además, la visión que utiliza React con gestión de estado centralizado, dentro del stack con Redax, es la aproximación que seguimos en los proyectos. ¿Y por qué? Porque, como luego veremos un poquito más adelante, nos va a ayudar a un montón de cosas de mantenibilidad, de flexibilidad, para luego poder llegar rápidamente a entregar ese valor y evitar errores, etc. Dicho esto, ¿qué hemos de ver? Son React con JSX, por supuesto. Redax y Redax Saba. Ya sabéis que Redax es un contenedor de estados, predecible, que cuando ejecutas una acción tiene que suceder un cambio, ¿no? En ese momento de datos que va viviendo el estado. Y derivados de esas acciones pueden surgir side effects, por ejemplo, a través de esos middleware que te ofrece Redax. El que utilizamos nosotros es Redax Saba. Hay una frase en negro que es importantísima. No seamos más papistas que el papa. En una arquitectura de web components, lo primero que dicen, todo son web components, por supuesto. Pero no todo hay que convertirlo en un web component de React, atado al ciclo de vida de React. Es decir, no tenemos que convertir un componente de React por un label, por un input text, por un no se ve, por todo. Porque le estaban metiendo un performance malísimo a la aplicación para resolver un problema que no tenías. ¿Para qué lo has encapsulado? Otra cosa que me digas es que el label tiene cinco comportamientos y no lo está aplicando por todos lados. En ese caso, sí. Créate tu label custom y déjalo ahí encapsuladito. Pero no componentición por componentizar. Dentro de las tácticas que más impactan en el rendimiento de un equipo de desarrollo a la hora de codificar, para mí es la estructura auto-organizar proyectos. ¿Vale? Estamos acostumbrados a que los desarrolladores... Bueno, además hay una regla que, como estoy leyendo ahí, más del 80% del tiempo lo pasamos leyendo y lo pasamos buscando esos ficheros, el maldito scroll por todos lados, por arriba para abajo. No encuentro esto donde está. Aparte de que si es una estructura que ha decidido el equipo en base a unas reglas, si no conoces sus reglas, no sabes dónde encontrar las cosas. Entonces, la estructura auto-organizada de proyectos, que es una táctica que utilizo yo, la que utilizan un montón de SPAs, es muy sencilla. Porque recuerdas muy pocas reglas. De hecho, creo que son dos. Ahora las vamos a ver. Evitas los mapas mentales. Un mapa mental es cuando te dice el cliente. En esta característica del producto, en usuarios, cuando le doña un botón y tú automáticamente haces, vale, el botón estaba situado en, pum, mapa mental contra una ubicación, contra un nombre de clase, contra un tal... Ese conocimiento lo tiene, pues eso, que está desarrollado, pero no el resto. Con esta táctica, quitas los mapas mentales, evitas el principio de la mínima sorpresa, que es que no te sorprenda cuando entras en un sitio donde esperabas que esté algo y no lo encuentres. Y la transferencia entre proyectos es inmediata. Y además, esto lo podemos asegurar con un test, que con LinkedIn y con unas reglas lo podamos convertir en algo que la build de integración continua se esté testeando continuamente. Un ejemplo sería, por ejemplo, los scripts de NPM, nosotros todos lo tenemos en tareas, ¿vale? De NPM. Entonces, como estáis viendo en la pantalla, si veis el package.json, en la parte de scripts, tiene definidas sus scripts. Voy a enseñarlo por ahí. Sigo o sigo que esto funcione. Bueno, si no, lo veis a la derecha, las cajas a la derecha. Y veis que el nombre del script es exactamente el mismo que el nombre de la carpeta que está dentro del NPM script. Es como muy coherente, ¿no? Muy... Vale, sí. Las tareas están en scripts de NPM, pues hay una tarea en NPM scripts, y tiene exactamente dentro de las tareas de NPM scripts las configuraciones de las que están tirando esos scripts. ¿Vale? Por deducción, alguien podría más o menos intuir que se encuentran por ahí las cosas. Y luego otra de las partes que más varían del proyecto, que es lo que es la arquitectura web components, que es al final lo que más, donde más código va a haber, más archivos y más organización tiene que haber. Aquí la regla es muy sencilla. ¿Veis la interfaz? La interfaz tiene su jerarquía, ¿vale? La HTML es jerárquico. Pues nosotros estructuramos las carpetas con esa jerarquía. Entonces, la forma que si un cliente me dice, esto está aquí, en la pantalla X y no sé qué, sé exactamente que está dentro de un marco tal, 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 hasta que llego al componente, entonces voy buscando y lo encuentro. ¿Qué pasa con los componentes que son compartidos? Seguimos una regla, que es la segunda regla que decía antes. Y es que los componentes compartidos están en el, están por proximidad entre dos componentes que lo compartan en el camino que se unan antes. Hay una carpeta SAR y ahí es donde están. Entonces, para buscar un componente compartido solo tienes una cosa. Buscadlo donde esperas que esté y si no está ahí, ir a los niveles SAR y de hacia atrás hasta que lo encuentras de forma sistemática. Normalmente no hay más de tres niveles. O sea que es bastante, bastante fácil. Por supuesto, dentro de una arquitectura de componentes y con una organización de este tipo, tendremos que dentro de una carpeta de componente que tiene el mismo nombre que el nombre del fichero, que es el mismo que el nombre de la clase de React en este caso. Además, tendremos el comportamiento y la representación, que ya sabéis que en React, como implementa un model view presenter, está dentro del concepto de componente, tanto la representación como el comportamiento. Luego tendríamos la parte de estilos y de text, ¿vale? Todo dentro de la carpeta del componente por proximidad. La siguiente táctica tiene poco que ver con la estructura del proyecto. Bueno, miento. La de los barrels, de alguna forma sí está relacionado porque, al final, cuando estás utilizando un componente que utiliza otro, metes una referencia con una ruta relativa y si empiezas a mover componentes, verás que estás todo el día cambiando esas rutas. Entonces, aquí lo que utilizamos es la táctica esta de barles autogenerados, que básicamente es un script de npm, que lo que hace es buscar con una wildcard todos los ficheros JavaScript que vean una estructura dentro de los módulos y dentro de los ficheros los va leyendo y con una expresión regular va buscando que haya un componente de React. Entonces, si los encuentra, genera este fichero barrel, como lo veis aquí, que lo he puesto en pantalla, ha detectado que hay dos containers y ha generado ese barrel .generated y ya los exporta. Entonces, todos los componentes lo que referencian es un alias de webpack que está apuntando exactamente a este fichero. Por lo cual, soy un componente que va a utilizar el barrel, importo de ese alias y sé que automáticamente se está conectado en el barrel y el barrel se genera en cada vez que lo hago. Además, me permite hacer cosas como estas, que es ponerle, veis que pone some component container o app container as app. puedo establecer la convención de que si encuentra un componente y en esa misma carpeta hay un container, que me exponga el container. De tal forma que cualquier componente que esté apuntando a ese alias, requiriéndolo, no sabe si es un container o no. Y si yo el día de mañana quito el container de React de un componente concreto, no le importa, no lo sabe. Táctica 3. Luego, si hay alguna duda con alguno, podemos ir abriendo el código, ¿vale? Al final de la charla. Táctica 3. Ubicontros controlados. Es muy típico ver en proyectos que tú importas una librería de tercero, por ejemplo un print, y empiezas a ponerlo por todos lados. Lo utilizo en 5 features, pues en cada componente de la feature, meto el grid ahí, con la sintaxis que tenga de la librería concreta, etc. Nosotros algo que hacemos muy comúnmente es, que si tenemos un punto de ese estilo con cierta complejidad, y que además pueda variar, es encapsularlo dentro de un componente nuestro. De tal forma que toda nuestra estructura pase a apuntar a nuestro componente, e internamente sólo haya una dependencia con ese grid de terceros dentro de esa abstracción. Además, nos permite definir un lenguaje, un API de ese componente de acuerdo, o sea, que sea coherente con el resto de componentes, y nos permite encapsular también ciertos detalles feos que nos encontramos de un grid que decimos, oye, ¿por qué ha hecho esto así? De raro. Pues esa peculiaridad la dejamos ahí encerradita. La siguiente táctica habla de un tema estructural, pero a nivel de diseño, ¿vale? De relación entre componentes. Son un conjunto de cinco técnicas que relacionan a dos componentes, que vamos a denominar padre e hijo por los roles, y que nos permiten hacer un montón de asociaciones muy diferentes. La primera es la de hijos conocidos, que es la más básica, es la que habéis utilizado 150 veces cuando habéis hecho aplicaciones con React, que es el componente app, como veis, y llama al top menu y al left menu, y van internamente dentro de ellos y ya está, ¿vale? La siguiente, tipos de hijos conocidos, es cuando, como estáis viendo, en la línea 16, 15, están accediendo a las props, ¿vale? del padre para recuperar el tipo del hijo que luego va a construir. Es un tipo de hijo conocido. Esto es típico de utilizarlo cuando necesitas gestionar el ciclo de vida, o necesitas ubicarlo en una zona concreta de la interfaz, etc. La siguiente, técnica de hijos desconocidos. Como veis, dentro del app estamos inyectando dos párrafos, ¿vale? Son desconocidos porque app exactamente referencia a los children y los va a ubicar ahí y ya está, pero no sabe qué le estás inyectando. Son desconocidos para app. La siguiente es de hijos reconocidos, que es un tipo de hijo desconocido, pero que sé qué papel va a jugar dentro de mí, que soy app. Entonces, como veis, es el mismo concepto de que estamos inyectando unos hijos, ¿vale? A app, en la línea 22-23, pero les estamos marcando con un flag para que tengan determinado rol dentro del padre, que sepa reconocerlos, como veis en la iteración de arriba, línea 4, y sepa seleccionarlos, los hijos reconocidos, y ubicarlos dentro de cierta pantalla. Esto es muy típico si construyes, por ejemplo, plantillas o controles de usuario tipo grid. Quieres que me puedan inyectar, a lo mejor, un template o un elemento que yo voy a ubicar en el menú del ceder. Con lo cual, tiene que tener ese rol cuando me lo inyectes, para yo saber que lo voy a ubicar ahí. Y por último, la táctica de herederos, que para los que conocéis React, son High Order Components, ¿vale? Es un tipo de implementación, en este caso orientada a objetos con herencia, en el cual estás extendiendo, en la función, estás extendiendo del parámetro que te pasen por ella, que es el tipo que vas a aumentar, ¿vale? Este tipo de aproximaciones es muy utilizado, por ejemplo, para extender comportamientos, si conocéis la librería de Redax React, que es la que conecta a los dos mundos, utiliza este concepto de High Order Component, para, con el Connect, extender eso que le pasa, probablemente. Cadena de mando. Esta táctica habla, antes hablábamos de estructura, de relaciones entre esos componentes, y esto habla de cómo se deben comunicar, cuál va a ser el orden de la comunicación, ¿no? Porque no vale cualquier cosa. Tiene que tener cierto orden para evitar caer en deterioro del software que hablábamos antes, en inflexibilidad, inmovilidad, etcétera. Entonces, aquí, básicamente, utilizamos dos conceptos. Uno, la comunicación, que es mediante un mediator como es el estado centralizado, ¿vale? Y es el lanzamiento de esas acciones que van a provocar cambios en el momento de datos dentro del state. Ese tipo de cambios son de una naturaleza de aplicación, no de componente, ¿vale? Eso es muy importante porque una tendencia súper grande y súper grave de muchísimos desarrolladores es a llevarse todo al estado. Y no todo es estado centralizado. Hay estado dentro de los componentes. Y el otro tipo de comunicación sí que es entre componentes, ¿vale? Es microcomunicación entre ellos. Para entender cómo se deben comunicar componentes es muy importante entender el nivel al que pertenecen en esa jerarquía de componentes. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo decir que se conecte el top menu con el show filtered users que tienen una relación de distintos niveles a dos componentes que están en el mismo nivel. Si vemos la aplicación esta de la izquierda, veréis que a la izquierda de todo hay un left menu, arriba hay un top menu y dentro hay una feature que se llama manage users, que internamente tiene un show filtered users y arriba el configure user filters, ¿no? No sé quién le voy a buscar y me lo sacan en la lista. ¿Vale? ¿Cómo distribuimos esos niveles? Pues, como veis arriba, esa jerarquía, la building up, que es el componente de mayor nivel, tiene en el segundo nivel a top menu, left menu y manage users, y en el tercer nivel a configure users y software users. Lo importante es saber que en dos componentes en un mismo nivel, que son componentes hermanos, no deben comunicarse directamente, por supuesto, porque genera acoplamiento, inmovilidad, etc. Se lo tiene que hacer a través del padre, ¿vale? Esa es la regla básica. Entonces, cuando hablamos de que se comunique, el... Imaginaos que son dos niveles que son primos, ¿vale? Que es otro nodo de manage users, si se quiere comunicar, o si tuviera un hijo top menu, ese hijo, ¿cómo se comunicaría con configure user filters? Pues tendría que ser a través del padre, en este tipo de comunicación y con una aproximación tipo padrano observer. Porque si no, caeríamos en lo de antes. Si queremos pasarle una instancia, si se nos ocurre pasarle una instancia, yo como padre, building up, de top menu a manage users, para que internamente hagan, no sé qué, muy hábil, muy... Y un montón de problemas. Resumiendo mucho, y para que lo veáis en un ejemplo. Esa comunicación padre-hijo, que siempre tenga que pasar por un padre, ¿vale? Entre dos componentes. En el nivel de hermanos, de top menu y left menu, ¿qué diríamos? Pues vamos a configurarle un handler en el click, como veis en la línea 24, para que cuando suceda ese evento dentro de top menu, yo cambio el estado y asigno ese mismo estado, el state high, que podéis ver en la línea 25, a left menu. Es el padre el que está dando sentido a la relación entre esos dos componentes. Porque probablemente, si te llevas el top menu a cualquier otro lado, o el left menu, habría sido una mala decisión acoplarlo a un componente que estaba ahí de forma circunstancial. Es building up el que da sentido a que estén ellos dos juntos. Vale. Estaba en un único punto. Estaba en cada uno de los componentes. Entonces, si había un componente de usuarios, pues él pedía a los usuarios. Si había otro de facturas, pues pedía a las facturas. Y el hecho de tener todo dentro de los componentes, nos hacía tener este modelo de la izquierda, que es el descentralizado, donde los componentes tenían un montón de responsabilidades. ¿Qué problema tenía eso? Que cuando tú tienes las dos cosas juntas, lo que es la parte de representación con la parte de estado, automáticamente para testear el componente, vas a tener que, para instanciarlo solamente, vas a tener que construir un montón de cosas que probablemente no necesitas para hacer una prueba de render, o para hacer una prueba de que ha sucedido bien en la petición de los usuarios. Además, tienes que estar propagando cambios de estado. Es cuando nos metíamos con patrones mediator, que era un objeto con el cual se comunicaban muchos componentes para transmitirse esos cambios en una verdad que era para todos. Y además, provoca mucha fragilidad. Al final, tienes muchas cosas juntas, tienes una superficie de cambio, un montón de razones para cambiar, que son de naturaleza muy diferentes. Si eso no lo llevamos a descentralizado, veis que la parte de lo que es el componente ya es solamente presentacional, es una vista, el render, y toda la parte de estado y de los side effects para comunicarse con el API está fuera. Con lo cual, se puede testear mucho más fácil, y además es mucho más fácil de depurar, de extender y de saber dónde tienes que trabajar. Pero sería injusto decir que no estamos introduciendo cierta complejidad, porque al gestionar un estado centralizado tienes que hacer todo el bootstrapping con Redux, con Redux, con S&S Quantum, y es complejidad. Y tiene que conocer a los desarrolladores, es una forma de cambiar tu cabeza como tienes que pensar. Pero el coste, en nuestra experiencia, es muy rentable, el coste de invertir ese tiempo. La única fuente de verdad, como a mí me gusta desarrollarlo, es con aspectos defensivos, porque yo no dejo el store de Redux que pueda acceder cualquiera, yo lo grapeo lo primero, para defenderme de esa dependencia. Y además hago una orientación tipo máquinas de estados de los reducers, ¿vale? Ahora os lo explicaré. Además, yo me creo mi conector, ¿vale? No utilizo el de React Redux, lo gestiono yo, porque es importantísimo para mí controlar las fronteras, y es una frontera el conector con el estado de un montón de componentes, todos van a pasar por ahí para conectarse. Y los mapas de acciones con metaprogramación, que eso lo vamos a ver ahora, que es que, para no tener magic strings literales por todos lados, pues hago lo que estáis viendo aquí, es cómo orientamos todas las acciones. Cada una de esas funciones son reducers, que como veis tienen el nombre de la acción que pueden lanzar sobre una propiedad del estado, y genero dinámicamente un objeto que tiene todas esas acciones para poder lanzarlas, y para poder saber su nombre, etc. Esto ahora lo voy a enseñar con código. Vale, una preguntilla, que me envalo y no me pongo a preguntar. ¿Cuántos de aquí habéis trabajado con React? ¿Vale? ¿Con Redux? ¿Y con Redux Saga? ¡Ni Dios! Vale, pues es recomendadísimo, los que ya estéis trabajando con React, que paséis a utilizar Redux, porque eso ya es un cambio brutal. Y dentro de Redux tienes diferentes opciones para gestionar side effects, como Zang, etc. Los que estáis ya en Redux, pasaros a ver cómo funcionan las sagas, porque es súper interesante. Vale. Dicho esto, voy a hacer un ejemplo de cómo es el flujo completo para que lo veáis. Vamos a ver. Startup de la aplicación. Mentira, este componente. Este componente, aquí tengo una aplicación arrancada, que es, bueno, simplemente vas aquí añadiendo usuarios y los ponen en un grid, ¿vale? Y luego los puedes borrar y todo, porque me he esperado bastante. Entonces, teniendo esta aplicación, tenemos este SOM Component. El SOM Component es el que tiene el grid, ¿vale? Y tiene todo el comportamiento este magnífico, como he visto. Y lo que está haciendo es, en el container, que es el componente que está galapeando a ese componente presentacional, le estoy pasando un callback, que es Request Users, que lo que hace es lanzar esta acción, ¿vale? Que es la de solicito los usuarios. Este componente, si buscamos aquí el callback, cuando termina de montarse, llama al callback, ¿vale? Digamos que el componente, como es presentacional y es muy tonto, lo que ha definido es que tiene que tener un callback que se llama Request Users, porque él sabe que tiene que solicitar usuarios para poder luego cargarlos. Entonces, esto lanza la acción. De Request Users, y si lo buscamos, veremos que hay una acción dentro del estado, que es cuando me soliciten los usuarios, vale, pues te devuelvo al mismo estado, porque no van a cambiar por la solicitud. Porque como es un contenedor de estados predecible, no puede haber nada asíncrono, y esto es una llamada asíncrona. Lo que deriva de ese lanzamiento de la acción es este Site Default controlado por esta saga. Como veis aquí, estas son funciones generadoras, que es como se implementan las sagas, por eso veis el asterisco este y el yield. Y la cuestión es que cuando se le solicita, va a ejecutar esta función, que lo que hace es llamar a la web API, obtener los usuarios, y cuando los obtiene, lanzar otra acción, que es voy a cargar los usuarios, voy a setearlos. En este caso, una lista vacía. ¿Vale? Pero esto podría ser ya lo que nos viniera del API. Cuando sucede, cuando lanza esta acción, esos usuarios que nos venían, nos vienen aquí como datos de la acción, y los vamos a cargar como la propiedad list de los users que pertenecen al estado centralizado. De tal forma que si varios componentes utilizan los users, porque uno necesita para listar, otro para sacar el com y otro para otra cosa, pues va a poder hacerlo. O sea, van a poder conectarse a una única fuente de verdad, que es la de los users. Estos users, si volvemos a buscarlos, vemos que el componente que estaba conectándole al presentacional con el estado, que es el que llamábamos container, le está desestructurando aquí un objeto, ¿vale? Con Javascript, accediendo a la propiedad list de users del estado centralizado, que se lo está pasando como propiedad user al componente. Entonces, estos users los estamos recibiendo en el component build and save props de React, que es ese método que nos llama con Inversion of Control en el ciclo de vida, cuando vamos a recibir propiedades, y aquí seteamos el nuevo estado con los users. De tal forma que si cualquier componente modifica esa lista de users, yo me voy a enterar y la voy a añadir al relit. ¿Vale? Como veis, más abajo, el relit tira del state users, ¿vale? Que lo hemos seteado a través de las props, etc. Bueno, de antes, voy a hacer énfasis otra vez. No todo es estado centralizado, ¿vale? Que un botón esté disable no es estado centralizado, ¿vale? Es estado del componente. Lo que es estado centralizado es lo que tiene sentido como momento de datos de la aplicación y que puedan utilizar varios componentes, ¿vale? Siguiente táctica. Clientes API autogenerados. Ya he dado alguna charla sobre esto. Esto es otra cosa que me parece importantísima, porque me parece que estamos perdiendo el tiempo que no tenemos, porque el mundo es rápido y la vida es breve, en hacer una y otra vez llamadas get post, y cuando hago el post tengo que serializar y tengo que marcar no sé qué y el content no sé cuántos y un montón de cosas que no aportan valor. Si lo puedes automatizar, automatízalo. Hay pros y contras, ahora os enseñaré, pero en este caso concreto yo lo utilizo en todos los proyectos. ¿Qué necesitas para poder hacer esto? Necesitas Open API Specification, Swagger JSON con la definición del API que tienes. Normalmente trabajamos en proyectos.net, que es muy fácil enganchar una tarea de MS Build que se llama MS Build, creo que es en Swag, o alguna generadora, que lo que hace es leer el código en César y te abstrae una definición del API en formato JSON y estándar. Ese formato lo lee un script de NPM que tenemos nosotros y nos genera esos clientes. Como veis en la parte de abajo, además se basa en plantillas, con lo cual yo puedo modificar cómo se hace un get, o puedo añadir que meta las cabeceras de determinada forma, o meta un logger, o lo que sea. Esto nos autogenera un proxy que se comunica con el API. Importante lo del test de contrato. Si utilizamos TypeScript no es tan importante, porque por la propia comprobación de tipos de TypeScript, si modifica el API cierta propiedad que estamos utilizando en la API de integración continua, cuando genere los servicios, si intenta llamarlos un componente, TypeScript va a petar. Pero aquí, como es JavaScript, sí que es importante hacer los test de contrato. Voy a enseñar muy rápidamente esto. Los services. ¿Veis este Generate? Utilizo la herramienta de su haber code gen. Les estoy diciendo que se base en estos templates, donde estoy definiendo cómo tiene que ser el objeto que genere. Aquí va cambiando por las definiciones y nombres que se va encontrando. Y al final, lo que te construye es este objeto. Esto es autogenerado. Y esto me está diciendo GetUserList. Y ya me relaciona con el API concreta con el que está. Y si es GetPost, lo que sea. Importantísimo. No perder el tiempo con eso. Vale. Muy rapidito que me faltan algunas cosas importantes. Habla en la lengua del territorio. Como veíamos antes, tú te puedes plantear, si yo tengo una estructura de datos que viene del API con el formato de ID y Customer, que me dicen ID1, Roberto, tal, como lo estáis viendo ahí, ¿vale? Es la lista de usuarios que me estaban pidiendo. ¿Dónde hago la conversión? No hago la proyección de datos a lo que luego consume el componente o la lógica de negocio, etc. Hay principalmente tres idiomas. Y hay dos que se pueden alinear. Si estamos construyendo el API y un único cliente, que va a ser la SPA, vamos a intentar homogenizar los dos de la izquierda, ¿vale? Lo que utilicemos dentro de los reducers debe ser el mismo lenguaje y las mismas estructuras, siempre que podamos, que el API Client. Si no podemos, pues por temas de performance, porque no vas a enviar datos duplicados, etc. Donde intentamos construir o hacer conversiones de nombres, etc., lo hayas dentro de lo que son los agentes o el API Client. ¿Vale? Construir el lenguaje de la SPA. Las estructuras de datos de la SPA. Y luego la conversión a las estructuras de datos que necesitan los componentes, tipo select, multi-select, etc., lo hacemos lo más próximo que podamos a los consumidores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si te sale un nuevo consumidor, vas a tener que hacer otra conversión. Hiciste una ahí para el select, dentro del API Client, para el select, y vas a tener que hacer otra para el grid que te venga o para cualquier otro componente. Con lo cual, cuanto más cerca estén de ellos, mejor. Bueno, el último mensaje, lo vuelvo a repetir, proyecta cerca del consumidor, ¿vale? De los componentes. Lo último de lo que vamos a hablar es del testing automático. ¿Vale? El testing, ese gran olvidado por todos, no me da tiempo, pues no testeo, ¿vale? Resulta fundamental, fundamental para la salud de un sistema. Pero como somos cortoplacistas, pues siempre lo dejamos, ¿vale? Vamos a la siguiente release y vamos a la siguiente demo y no estamos pensando en el largo plazo del producto, pero para un producto que se espere de él un tiempo de vida de más de un año, es absurdo no hacer testing. Aquí vamos a ver qué es lo que utilizamos para testear salas, reducers y testear las vistas. ¿Cuáles son las tácticas que utilizamos nosotros? ¿Vale? El mensaje es sencillo. Las vistas en integración. Y las vistas en integración contra un navegador headless normalmente, ¿vale? Tipo Chromium a través de Pupeter o el que os guste. En los PhantomJS que es muy lento. ¿Y por qué lo hacemos controlado una vez a los headless? Porque nos interesa hacer las comprobaciones con una build de integración continua que sea rápida y no tenga interfaz. Los reducers los vamos a testear de forma unitaria. Decíamos que ese contenedor de estado es predecible en el cual yo puedo provocar acciones con datos y que modifiquen ese momento de datos. Es absurdo testearlo de otra forma porque no tiene más. No se ocurrirá de otra forma. Ah, es importante, no lo he dicho antes. Entonces, en las técnicas que utilizamos para testear vistas, nosotros lo que solemos hacer es utilizar un patrón que se llama PageObject, que es una abstracción que te permite modificar la vista, ¿vale? Para provocar un evento, clic en un botón, etcétera, a través de una abstracción que aporte una semántica con el nombre de los métodos y de la clase que sea buena y además se puede reutilizar muchas veces, etcétera. Además, te quedan los test bastante más limpios porque no ves tanto selector del DOM para encontrar un elemento y no sé qué, solo encapsulas dentro del PageObject y solamente quedaría a lo mejor el presionar el botón y se entiende mucho mejor. Además, si cambia la naturaleza de la representación, solo lo haces en ese punto y tiene un montón de ventajas. Los de los unitaria y las sagas se pueden testear en integración y comunitarios, como hemos dicho antes, las sagas son integradores, o sea, cuando se basan en generadores que son integradores, entonces tú puedes llamar con next, next, next para ir viendo los siguientes valores que va teniendo. Entonces eso puede testear la reforma unitaria y además, como las sagas se inventaron como para resolver un problema de cómo hago transacciones de negocio de larga duración y asíncronas, en ese caso es importante que podemos probarlas en integración, que se comuniquen con diferentes APIs, que estuva modificando el momento de la saga y que vaya tomando sus decisiones y se vaya comunicando. Y creo que me quedan cinco minutillos, perfecto, para las preguntas, respuestas, y si queréis en nuestro código, pues ahorro aquí el proyecto. Gracias. 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 Vale. Comentan que si la parte de generación de código de los proxys que enseñábamos antes, que se comunican con el app y etcétera, si esas plantillas son nuestras o han salido a algún lado. Como he enseñado antes, Swagger Code.js, en su repo tienes las plantillas. Las puedes descargar y modificar a tu gusto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? No, yo no de nada, así. Gracias.